Continuamos en estos ejercicios diarios, hoy sábado 6 de mayo, en el día número 116, desde que se paró la operación del cable aéreo, si lo ve, y en el día número 316 de la pandemia, en la Universidad Sanitaria de Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, si lo ve. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, si haces ejercicios 5 días, 15, 20 minutos, media hora, esto te ayudará a disminuir los dolores. Sábado 6 de mayo.